Aún me voy llena, ¿sí? ¿Este es el día de hoy? ¿Ti no miraste las carpas? ¿Lapinaste o no lapinaste? ¿Si no has que maten sedes? ¿Sabes que yo me he matado en la cesta? Que uno lo compró por 300 Y te lo compró por 300 y cabía 20 personas Pero caben 20 personas ¿No hay un chico? ¿No hay un chico? ¿No hay un chico? ¿No? ¿No? Caben 20 personas y 300 ¿No hay un chico? ¿Solo el chico? Mira que te... Oh, you had time to...